Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. Sabéis que me encantan los juegos de supervivencia y un día más vuelvo con otro exponente del género, otra novedad. Os quiero hablar de Smalllands, un videojuego que nos llega de mano de Merge Games y que nos presenta un mundo en miniatura en el cual vamos a estar rodeados de insectos, de bichos y en un universo que no nos va a hacer sentirnos nada cómodos. Dicho esto, seguramente lo primero que a muchos os viene a la cabeza es el proyecto de Grounded y si os gustó esta propuesta os adelanto que Smalllands os va a gustar, os va a interesar porque es un juego que bebe mucho de ello pero que aporta mecánicas novedosas y trae cositas de otros géneros muy interesantes para el género de supervivencia. Ponedos cómodos porque hoy vamos a hablar de Smalllands Survive the Wild. En Smalllands pertenecemos a una raza de pequeños elfos los cuales viven en una gran madriguera en mitad del bosque. La reina ha enfermado y el rey ha ordenado a todos los miembros de la vanguardia que salgan de la madriguera en busca de la llave del boticario para obtener la cura. Así nos armaremos con poco más que un palo y saldremos al mundo exterior a descubrir muchos misterios, luchar con terribles criaturas y ver con nuestros propios ojos todo lo que hay más allá de la comodidad de nuestro hogar. Al comenzar la partida tendremos que crearnos nuestro personaje en un editor que la verdad me ha sorprendido porque ya tiene un muy buen número de opciones. Seguro que a futuro van a ir introduciendo más elementos estéticos y queda algo muy chulo por lo que el tener esta opción de personalizar a nuestro avatar es genial. Pero es que la cosa va más allá y estos personajes que creamos, que por cierto se pueden hacer tantos como queramos, llevarán consigo tanto su inventario como sus mascotas. Es decir, nosotros podemos estar en nuestra partida, pero cuando nos unamos a la de un amigo vamos con nuestro personaje tal y como lo hemos dejado. Me parece un concepto muy interesante para que siempre sea del agrado de los jugadores entrar a otras partidas y no sentir que deben de comenzar desde el principio. En nuestras aventuras nos encontraremos con muchísimos tipos de enemigos que seguramente nos van a dar más de un dolor de cabeza. Hormigas, arañas, abejas o avispas estarán dispersas por el mundo deseosas de incorporarnos a su dieta alimenticia. Y aquí es cuando entra en juego el combate, algo que he encontrado muy satisfactorio en Smallland. En muchos juegos de supervivencia el combate se limita a dar golpes con un arma sin seguir ninguna clase de sentido más allá de bajarle la vida. En Smallland los enemigos tienen sus fortalezas y debilidades por lo que tendremos que irlos estudiando para aprender cuál es la mejor manera de eliminarlos. Ligado a esto van las armas que se dividen en tipos, pudiendo ser de perforación, de corte o de daño a romo. Y a esto le tenemos que sumar la posibilidad de incorporarle daño de veneno o fuego y además sus respectivas mejoras y estadísticas según el material con las que lo fabriquemos. Estamos ante una buena combinación en cuanto a la fabricación de armas y esto nos asegura que no nos bastará con llevar una sola sino que tendremos que irnos preparando un arsenal variado para nuestras aventuras. Exactamente lo mismo es aplicable a los distintos sets de armadura por lo que os podéis imaginar que hay muchísimas combinaciones. Algo que gana también mucha importancia en el desarrollo de la partida es que nuestro personaje sube niveles y esto nos otorga unos puntos que deberemos de repartir entre las diferentes estadísticas. Todo este conjunto de mecánicas que os estoy contando en definitiva explican que Smallland, además de ser un juego de exploración y supervivencia también debe mucho de los RPG algo que va a hacer que el abanico de jugadores a los que suscita interés se vea incrementado. Los escenarios son muy grandes y variados y podemos diferenciar hasta 6 biomas distintos que harán que tengamos que aprender cómo adaptarnos a ellos. Vamos a viajar por estos, aprenderemos a sobrevivir y descubriremos por el camino cómo se adaptan los seres a estos ecosistemas. Y es que además de tener unos ciclos de día y noche también tendremos cambios en cuanto al clima por lo que podemos encontrarnos con que llueve, nieva o hace un calor sofocante. Conviviendo con todo esto tendremos que lidiar con una de las mecánicas clásicas de los juegos de supervivencia y este es el farmeo. En Smallland vais a encontrar muchísimos tipos de recursos y en consecuencia muchísimas recetas tanto para objetos como para construcciones. Algo que ha quedado un poco en el plano secundario pero que ahí está también para quien le interese es que por los mapeados nos encontraremos con NPCs que nos van a dar misiones con sus recompensas como si de un RPG se tratara. He encontrado especialmente interesantes las que nos llevan a hacer luchas con bosses que son seres repartidos por el mundo que nos pueden dar un lot interesante. Otra mecánica muy interesante es la del timing. Podremos domesticar ciertos animales ya sea para que nos acompañen en nuestras aventuras como para que hagan demonturas. No sé cuántos tipos hay pero he podido probar los saltamontes y la experiencia está muy lograda aumentando mucho nuestra velocidad de movimiento y haciendo que podamos llegar a sitios que de otra forma serían mucho más complicados. El housing es algo importante en todos los juegos de supervivencia pero en Smallland me he encontrado con alguna peculiaridad que no había visto nunca. Podremos construir nuestra casa donde queramos pero existe la opción de hacerlo en lo alto de unos árboles que reclamaremos como nuestro territorio. La peculiaridad de esto es que al estar en lo alto de un árbol podremos montar todo en nuestros transportadores e irlos trasladando a los nuevos árboles que reclamemos como propios. Es una mecánica curiosa que hace que no tengamos que abandonar todo el tiempo y trabajo invertido en nuestras construcciones. Por supuesto que también podremos afrontar esta parte del juego de la manera más clásica en la que vamos construyendo diferentes construcciones para diferentes utilidades repartidas por distintos puntos del mapa. Gráficamente Smallland me gusta mucho y sin llegar a ser unos gráficos totalmente realistas estamos ante un apartado artístico bastante adulto. Los escenarios están muy repletos de detalles y es una maravilla subirse a una zona alta para contemplar los entornos y la vida que hay en ellos. Los efectos climatológicos, así como los ciclos de día y noche están muy bien logrados. Me he encontrado con algún pequeño bug en cuanto a los modelados pero no voy a entrar a valorarlos porque estando el juego en el momento en el que está me parece de lo más normal. En cuanto al apartado sonoro os puedo contar un poco más de lo mismo ya que constantemente nos acompañan melodías suaves que completan perfectamente la ambientación que quieren recrear. Eso sí, cuando tengamos algún encuentro con enemigos o estemos en peligro, la melodía es capaz de volverse mucho más intensa trasladando al jugador esa tensión tan necesaria en situaciones complicadas. Tengo que destacar que yo lo he jugado con unos buenos auriculares y los sonidos que emiten los seres de nuestro alrededor se sienten realmente vivos. En términos generales, tanto en gráficos como en sonido, Smallland está a muy buen nivel por lo que con un poquito más de trabajo seguramente alcancen un proyecto muy atractivo. En el momento en que publico este vídeo podéis haceros con una copia digital en Steam de Smalllands en torno a unos 28 euros y me parece un juego muy interesante por varias razones. Lo primero, por la característica tan peculiar que tiene a la hora de combinar mecánicas de los juegos de supervivencia y los juegos de rol. Y la segunda, porque el estudio desarrollador nos ha presentado un roadmap muy interesante que lo visto hasta ahora se va cumpliendo hay actualizaciones constantes y tiene mucho trabajo en un futuro que viene a traer contenido muy interesante al juego a seguir creciendo, a seguir ampliando con nuevas cuestiones estéticas, mecánicas, zonas y la verdad es que todo pinta muy interesante. Parece que dentro del género de supervivencia con Smalllands estamos ante un proyecto que tiene mucho futuro y que viene a revolucionar el género. Para mí, si sois amantes de esto de craftear, de farmear, de hacer casas, de matar enemigos y de subir niveles de experiencia estáis ante un juego que os va a interesar y me parece una de esas recomendaciones que estoy seguro que no fallan. Dicho esto, os quiero leer por aquí abajo en la caja de comentarios dejándome vuestras experiencias con el juego si la habéis probado, vuestras opiniones que os ha parecido lo que habéis visto en el vídeo y vuestras sugerencias de nuevos vídeos para atraer al canal de otros juegos que os puedan suscitar interés. Dicho esto, me despido dejándoos por aquí arriba mis redes sociales esa cuenta de Twitter donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego tenéis esa cuenta de Instagram donde veis lo que llega a mi colección y tenéis ese grupo de Telegram donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad. Nada más que decir gracias por darle a like por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima Bye Bye